¡Ey! ¿Qué pasa, grasa? Hasta aquí en un nuevo vídeo y esta vez vamos a ver el mapa del tesoro de Lomas Lugres. No, perdón. ¿Qué digo? O sea, sí. El mapa del tesoro de Lomas Lugres que está en chiringuito de la chatarra. Vamos a ir. Ya para allá nos tiramos. ¡Mirad mi capa, tíos! ¡Madre mía! O sea, se han pasado con la capa que le han metido al... al este tío, al Venturión. Pero bueno. A ver si llego. Llego. Vale, no llego. La gente, o sea, normalmente pues va directamente va a los malugres, a ver el mapa del tesoro no. Ya vamos directamente a chiringuito de la chatarra. El mapa del tesoro no hace falta, hombre. A ver. ¿Dónde está? Sí, sí. Vale por aquí. Eh... Ah... Justo aquí. Después de este edificio y las escaleras pues en esta plena de coches donde está un container y ya tendréis lo que va siendo la estrella. Dale gracias a vosotros al vídeo y hasta la próxima. ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero una escopeta! ¡Adiós!